muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a cámara plan en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este vídeo lo que vamos a hacer es a poner más bonito todo este entorno físico nos vamos a devolver y vamos a comenzar desde la parte de las ciudades entonces lo primero que voy a hacer es ponerle la imagen a cali pues miremos este que está aquí es el icono contenedor que tiene él y dentro de la imagen si yo me retiro vamos a ver que él tiene también un fondo es para este caso voy a cambiar sólo el icono para que nos demos cuenta les vamos a icono contenedor ojo primero entre a este botoncito luego icono contenedor luego él me da la opción de cambiar la imagen entonces voy y cambio la imagen yo tengo ciertas imágenes ya en el escritorio miren yo ya tengo todas estas que es con las que voy a trabajar este proyecto y voy a escoger esta que es cali abrir y aplicar miren que aunque parece que yo no haya hecho nada cuando yo salgo voy a retirarme un poquito nos vamos a dar cuenta que ya hay una ciudad que es cali ojo yo lo hice así para este ejemplo pero ustedes podrían ir y tomar un pantallazo en google maps de pues de la ciudad que necesiten vale el siguiente es el de bogotá entonces vamos a hacer lo mismo con la diferencia que en bogotá también quiero cambiar el fondo de la ciudad pues vamos a ir y vamos a cambiar primero el icono entonces herramienta de selección de imagen de la herramienta icono contenedor seleccionamos voy al escritorio que es donde tengo mis imágenes y voy a decirle a bueno la ciudad que quiero que ponga ya es ésta aplicar y cerramos listo perfecto entonces miren tenemos las dos ciudades ya están las dos ciudades ahí recordemos que el ejercicio nos decía lo siguiente el ejercicio que estábamos haciendo era este que está acá no eran dos ciudades era una parte chapinero y la otra parte centro realmente no había nada en cali por eso lo tenemos de esa manera acá en cali no hay nada pero pues lo utilice para mostrarles cómo cambiar las imágenes luego entramos a bogotá y dentro de bogotá voy a tener dos partes chapinero y centro y tengo esta imagen de ciudad entonces voy a cambiar esa imagen entró a cambiar la imagen y ya no era icono contenedor en este caso voy a ir a la imagen de fondo seleccionó y busco la imagen en el escritorio la imagen que yo seleccione para este caso es la de ciudad aplicar ustedes pueden escoger la que ustedes quieran igual depende de la topología que estén montando y demás para que le den un aspecto más agradable realmente mi proyecto se va a ver algo así si yo salgo voy a tener estas ingreso a bogotá y dentro de bogotá voy a tener chapinero y centro entonces voy a cambiar la imagen de chapinero pero miren que es un icono contenedor entonces entro y voy a cambiar el icono de ese contenedor es icono contenedor seleccionó y voy a decir dentro del escritorio para mí lo que había en chapinero eran unas oficinas entonces voy a seleccionar el icono de oficinas listo le doy aplicar todavía no vamos a ver qué pasó aquí o aquí afuera nos vamos a devolver un nivel y miren que yo ya tengo mis oficinas y de chapinero salía un cable que va hasta centro en teoría ese cable debería ser serial pues por el momento no lo tengo serial porque no configuramos las interfaces del de los routers las pusimos como llega pero pues ahí simplemente sería cambiar el puerto listo perfecto entonces vamos a cambiar el icono de centro voy a ir y voy a decirle browse escritorio y para mi centro era una fábrica antes voy a darle a abrir aplicar pero no en la imagen de fondo sino en la imagen es que pasó yo la mente en la imagen de fondo sino pues simplemente no era le doy reset y él ya me devuelve a la parte anterior pueda seleccionar entonces la imagen que me interesa a mí y la imagen está en el escritorio y es la fábrica se la puse en el icono contenedor aplicar cerrar y me devuelvo entonces miren que me quedo así me quedo unas oficinas y me quedo realmente una fábrica pues vamos a modificar las oficinas dentro de las oficinas miren que tengo tengo esta oficina entonces yo quiero cambiar realmente esa imagen voy le doy a la imagen seleccionó la imagen que quiero poner entonces yo voy a decirle bueno en esta quiero estas oficinas de acá y le doy a abrir y aplicó el proyecto qué pasó miren ya tengo unas oficinas en 3d buscó una imagen que se viera bien bonita en 3d el problema es que el mdf pues es bastante grande para el cuarto donde lo vamos a dejar como cambiamos el tamaño del mdf entramos vamos a las imágenes normalmente un mdf es de 4x4 pero para esta imagen sería demasiado grande en la próxima les explico bien cómo crear esos tamaños por el momento vamos a ponerle 10 por 10 y le vamos a dar a aplicar no se nota el cambio pero cuando yo me devuelva miren que ya tengo un mdf muchísimo más pequeño listo siguiente vamos y ubicamos los computadores es computador acá computador acá tenemos computadores allá cerca y simplemente vamos y los vamos acomodando en la posición donde va listo entonces en este momento esto es lo que llevamos o porque todavía nos faltan tutoriales para organizar lo mejor todavía bien perfecto eso sería en chapinero ahora vamos a organizar un poquito la parte de centro que es la parte de las fábricas tenemos los equipos y demás pero pues para este caso voy a ir y voy a cambiar realmente el fondo y le voy a decir a bueno cuál es el fondo que yo quiero en el anterior puse no 3d en este voy a ponerles 12d pero cuál es el problema miren que se ve bastante pequeño ya si o no y eso nos ha pasado con varias imágenes como le cambio yo el tamaño a esas imágenes simplemente le voy a decir venga esa imagen es de 1280 píxeles y cuando yo voy a la otra opción él inmediatamente me pone el tamaño y le voy a decir aplicar miren perfecto él ya me la puso de 1280 píxeles cuál es el problema que en este momento de aquí hasta acá ni de 200 metros y eso es demasiado entonces si yo voy le reduzco en este momento el tamaño me va a poner un error porque el mdf está bastante grande voy a ir y voy a cambiar el tamaño del mdf voy a decirle a él espérenme voy a decirle a él que eso no es de 20 por 20 sino que el tamaño real es de 3 por 3 voy a poner un tamaño pequeño como decirle que 3 por 5 para que ustedes se den cuenta que pasó acá aplicamos nos devolvemos y miren ya tengo un mdf un poco más pequeño miren que la oficina sigue siendo bastante grande como le cambio yo el tamaño a la oficina sencillo me vengo a esta opción y acá le digo venga su oficina no es de 200 metros sino la oficina mide 20 por 12 le voy a aplicar y miren que la oficina me quedo de 20 por 12 pero si nos damos cuenta entonces el mdf ya es muy grande para esa oficina que nosotros seguimos teniendo igual el mismo tamaño de imagen entonces yo voy a decir no venga debo cambiarle ese tamaño al mdf entro como tal al rack listo dentro y le digo venga dejemos la de 3 por 3 aplicar obviamente de qué va a depender eso pues del sitio donde estemos trabajando de las medidas que hayamos tomado y demás entonces yo voy a decir ah bueno para este caso los computadores van a ir ubicados en estas posiciones vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá va a ponerlo acá y voy a ponerlo acá y perfecto entonces vamos a mirar cómo nos quedó ojo todavía nos falta pero así lo llevamos pues tenemos básicamente la ciudad de bogotá en chapinero tenemos esta configuración esta conexión cuatro computadores a un mdf sí y en centro tengo cuatro computadores también al mdf si me voy a la parte lógica miren acá tengo los cuatro computadores 1 2 3 4 y el rack y el servidor que se encuentra dentro del rack el switch y el router están dentro del rack y en el otro lado que centro tenemos 1 2 3 4 computadores switch y rack vamos a verificar miren que acá tenemos solamente un rack y un switch que son estos dos pero esto le da mucha presencia a un proyecto que nosotros entreguemos y también es muy bueno para que nuestros estudiantes logren comprender qué está pasando dentro de lo que ellos están configurando entonces miren servidor switch rack y patch panel listo perfecto entonces espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones